Hola, mi nombre es Carlomagno Cubero y estoy aquí en este misterioso lugar, misterioso no, en este misterio que es un lugar aquí muy hermoso. Como pueden ver ustedes, se encuentra la naturaleza, lo que Dios creó. Y el motivo de este mensaje es porque he notado mucho en las redes sociales, en este medio pues, que hay mucho predicador o pastor, o se llaman ministros, hasta apostólicos algunos, y algunos dicen que son apóstoles también, que dan mensajes. Entonces yo me dije, ¿por qué no puedo hacerles yo un mensaje? Un mensaje de esperanza, un mensaje de verdad, de conocer la verdad. Y por eso estoy aquí, para regalarles este mensaje. Voy a leerles un texto bíblico para que lo meditemos. Lo vamos a meditar aquí. Y es San Juan, el capítulo 6, el versículo 58 en adelante. Perdón, 55 en adelante. Dice así, Hermanos, este mensaje es un mensaje muy claro que Jesús nos dejó para que nosotros entendamos que para tener vida hay que comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y he notado muchos mensajes, donde tal vez con mucho amor, si lo hacen el mensaje, lo hacen con mucho amor, no digo que no, pero hay otros que yo he notado que no. Y por eso es que estoy aquí para mostrarles con capítulos y con versículos lo que esto significa. Yo quiero preguntarle a ustedes, a ustedes que me están viendo, si usted come el cuerpo y la sangre de nuestro Señor para alcanzar la vida eterna. Solo usted sabe, hágase usted la pregunta, porque para eso Dios nos dio a nosotros una capacidad muy enorme de inteligencia para que nosotros nos demos cuenta verdaderamente si lo hacemos o no. Y el que lo instruye a usted, averígüese si también no come el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. En la carta de los Corintios, no se la voy a leer, pero anótenla ustedes ahí. En el Corintios 11, capítulo 23, dice San Pablo que él recibió esta tradición del Señor, que no fue ningún hombre humano que se la dio, sino que fue el mismo Señor a través de una tradición. ¿De quién fue la tradición? De los apóstoles. Ese fue el que le dio ese conocimiento a San Pablo. Y San Pablo conoció a Jesús. O sea, San Pablo más bien no lo conoció. San Pablo comenzó a escribir de Jesús como más o menos 60 años después, según los historiadores, según los que saben. Entonces, ¿cómo es que Pablo habla también de eso? Porque es una tradición, es una tradición que tenemos que seguir nosotros los hijos de Dios. Y no dejarnos llevar por lo que le dicen muchos que no conocen a Dios. Ahora, muy bien, con esto que les digo yo, tal vez ustedes dirán, bueno, ¿por qué sale con estas cosas? Así no es la cosa. Pero no se enojen conmigo, más bien enojense con San Pablo, porque San Pablo es el que me enseña a mí a poderles comunicar yo esto a ustedes. Muchas veces, este, nosotros no entendemos y le hacemos caso a toda aquella persona que llega y dice, este, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y así no fue como Dios quiso que nosotros entendiéramos este mensaje. De ninguna manera fue así. Entonces, vamos a ver qué nos dice San Pablo en los Romanos, en los Romanos 10. Voy a dejarle la cita bíblica para que ustedes la anoten y se den cuenta de que no es cosa mía, sino que San Pablo fue el que escribió esto y nos lo dejó a nosotros para que nosotros lo entendiéramos. Voy a leerles el capítulo, el capítulo 10, el versículo 14 y 15, únicamente, nada más para que ustedes se den cuenta por qué vengo yo a decirles este mensaje. Dice el 14, ¿Pero cómo invocarán al Señor sin antes haber creído en Él? ¿Cómo invocan a Cristo si no lo han conocido? No han creído en Él. ¿Y no han creído? ¿Por qué no han creído? Porque no reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No lo reciben. Vean ustedes que no se confiesan. Usted que me ve, se confiesa. ¿Recibe usted el cuerpo y la sangre de nuestro Señor? Usted sabrá si lo recibe o no. Sigue San Pablo diciéndonos. ¿Y cómo creer en Él sin haber escuchado? ¿Dónde lo han escuchado? ¿De quién se los ha enseñado si no están en la iglesia? Y seguimos. ¿Y cómo escucharán si no hay quien se los predique? O sea, ¿quién se los predica si no van a la iglesia? No están en la iglesia de nuestro Señor. ¿Cómo lo van a recibir el mensaje? Y seguimos. ¿Y cómo saldrán a predicar sin ser enviados? Aquí está algo más grave. ¿Cómo es que llegan a predicar sin ser enviados? ¿Quién los envió? Algunos llegan y leen la Biblia y se la ponen aquí y se van a predicar. Y así no es como Cristo lo enseñó eso. No es así. Porque Él dejó una norma. Él dejó una iglesia. Una iglesia que es apostólica. Fue entre los apóstoles que Él hizo eso. Formó la iglesia bajo los apóstoles. Y si nosotros nos damos cuenta y queremos ver si en verdad es cierto lo de la iglesia, que es donde nos encontramos con la verdad, podemos leer Efesios 3.15. 3.10, perdón. Ahí se encuentra. Dice que hasta los ángeles del cielo y las fuerzas del cielo vienen aquí a la iglesia a buscar esa verdad. Y si nosotros vemos también en el libro de... Se me fue ahorita en este momento. Uy, perdón. Primera de Timoteo 3.15, nos damos cuenta de que San Pablo le dice a Timoteo, mira cómo tenés que portarte vos bien en la casa de Dios, o sea, en la iglesia. Entonces quiere decir que Cristo fundó una iglesia y esa es la iglesia verdadera. Y por eso es que nosotros tenemos que estar, bueno, en esa iglesia que es donde nos conviene estar en realidad. Y por eso es que se me ocurre a mí este mensaje. No sé si es una aspiración de Dios, pero me pide que se los comunique por el bien de cada uno. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen con buena intención, muchos, pero hay unos que no. Y si queremos estar bien en la verdad, tenemos que estar dentro de la iglesia, que es la base fundamental del Evangelio de Dios. No nos apartemos de ahí y recibamos esa bendición de Dios. Que Dios y la Virgen nos acompañen, nos protejan siempre. Más ahora con esto de la pandemia, que estamos muy mal, para que Dios nos proteja. Gracias. Gracias.